Hola, yo soy Marco de marcoayuso.com y en este video quiero platicar de algo que creo que a muchos de nosotros nos detiene en nuestro camino a conseguir nuestros sueños y objetivos, cuando queremos hacer lo que nos apasiona, cuando queremos emprender y es el que queremos saber desde antes cómo es que deben de suceder las cosas. Siendo coach y trabajando con personas en este proceso de descubrir sus pasiones y convertir sus pasiones en un negocio, después de que las personas tienen esta claridad respecto de sus pasiones, de que saben qué es lo que quieren, la pregunta que siempre viene es ¿y cómo le hago, Marco? ¿Ahora qué sigue? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Y es cierto que a muchos de nosotros el no tener claro el cómo nos puede estar frenando. Como no sabemos cómo le vamos a hacer para llegar hacia nuestro sueño u objetivo, ¿cómo le vamos a hacer para conseguirlo? Lo que hacemos entonces es frenarnos hasta que, o esperamos hasta que el camino completo está frente a nosotros. Y lo que quiero decirte es que no necesitas ver el camino completo frente a ti, lo único que necesitas saber es cuál es el siguiente paso. No existe forma, no hay nadie ni nada que te pueda decir cuál es el camino completo desde el punto en el que estás hasta donde quieres llegar, hasta tus sueños, hasta tus objetivos, hasta tu pasión, siendo vivida al 100%. No hay nada ni nadie. Lo que sí puedes saber es cuál es el siguiente paso. Y una vez que des ese paso, entonces el paso que le sigue va a estar ahora disponible para ti. Y después el siguiente, y después el siguiente. Y cuando te des cuenta ya vas a llevar muchos pasos recorridos y un camino muy grande recorrido. Y vas a estar, si bien a lo mejor no cerca o ya llegaste a tu objetivo, igual ya estás en un lugar aún mejor. Entonces lo importante de esto es date cuenta de dónde estás. Eso es lo más importante. Y date cuenta también de cuál es el siguiente paso. Una decisión correcta o incorrecta no lo vas a saber hasta que no lo hagas. Entonces lo más importante de esto es hazlo, haz las cosas, lleva a cabo el siguiente paso, lo que creas que debes de hacer en este momento. Una llamada, un correo, comprar un libro, hablarle a alguien, escribir un mensaje, lo que sea. Simplemente hazlo del siguiente paso y después el siguiente, y después el siguiente, aunque no veas el camino completo. Confía en que tarde que temprano vas a llevar un buen camino recorrido y vas a estar muy cerca o ya habrás cumplido tus objetivos y tus sueños. Yo soy Marco de marcoayuso.com y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!